...preocupados por la situación que estaba pasando aquí en nuestra ciudad. Nosotros veníamos llegando desde la Tríos de Capital, 12 y 30 aproximadamente de la noche. Mucha lluvia durante la ruta, pero no nos esperábamos encontrar el panorama que encontramos aquí en nuestra ciudad cuando llegamos. Cuando nosotros llegamos, había... el día viernes, entre las últimas horas del día viernes y las primeras horas del sábado, que fueron sus primeros minutos, ¿no? Bueno, cayeron 140 milímetros en lo que fue nuestra ciudad y nos encontramos con el panorama de lo que es Avenidas Principales, Avenidas San Martín y Belgrano, que es el cruce ahí, lo más céntrico, ¿no?, de nuestra ciudad. Varias viviendas inundadas, comercios también, autos atascados que no podían salir, que no podían circular, ¿no? Obviamente varias calles que han quedado rotas, ¿no?, por el curso del agua, caída de postes, obviamente también el tendido eléctrico, cables colgados, y bueno, todo lo que te puedas imaginar y por ahí lo que puedan chequear y lo que estén viendo a través de las distintas redes sociales. Y obviamente mucha el agua, mucha el agua se extendió hasta pasadas las primeras horas del día domingo. En total, 165 milímetros fue lo que ha caído en nuestra ciudad en menos de 48 horas. Eso es lo que se ha informado y obviamente ha actuado el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal. Se sigue trabajando, ¿no? Se sigue trabajando, la policía, el ARC, y bueno, varios equipos han podido trabajar en este comité, obviamente conjuntamente con Defensa Civil, Desarrollo Social, y todos los funcionarios también que han estado al orden del día y obviamente han podido colaborar con la gente de nuestra ciudad.